Voy a morir ¡No! ¿Has buscado alguna vez un hotel por internet? ¿Adri? ¿Por internet? ¿Adri? ¿Hotel? Tres vagos Patético Hola a todos chales, estamos aquí en Minecraft Y estamos aquí con el Adrien Fuego Vamos a hacer una partida de SG ¿Y hotel? No, pero... Tres vagos ¡Que te mata, que te mata! Que no... Ya lo sé Te gusteo, te gusteo Tiene espada ahora Tengo espada, vamos por ese Pero si ya ha muerto No Todo un casco de madera Vamos a matar a gente Esto tiene que ser frenético Tiene que ser... Toma, un cartón de madera ¿Pero este que hace? ¡Hostia! Te robó el kill Ahí estamos, compañero ¿Quieres caña? Eh, no Te la compra ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Ya tienes, ya tienes, ¿no? Eh, pero ¿y ese bus? No sé, pero ha sido con críticos y todo Me cago en ¿Me cago en? ¡Eh! ¡Que te viene un tío! ¡Ah! ¡Que hay otro detrás! Este tío no será más lagueado de... De la vida Bueno Tómate la mierda Se me... He mirado para arriba y se me... Le pego una hostia de ratón ¡GENTE! ¿Te gusteo? ¡Corre, corre! Una cosa, se podrá hacer team, ¿no? Ahora es cuando nos banean Es que será... Y tu fe... Es que muero, ¿eh? ¿Te imaginas que nos banean y te quitan... Estos están persiguiendo peleando Y te quitan el feimo Y me lo da a mi ¿Te imaginas? Sí Ahí estás motivado ¡Ah! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Adri! ¡Eh! ¡Que se cae todo el mundo! ¡No, no! ¡Yo ya me cargo, me cargo! ¡Vete! ¡Pum! ¿Han muerto? ¡No! ¡El otro está arriba, el otro está arriba! No sé por qué corre Te buscas la vida, tío Eso por tirarme No, si solo tiene pechada de cuero No tengo flechas, tío Pues comp... Yo tengo cinco y no tengo arco ¡Ayúdame, Adri! Estoy buscando flechas, eh No te puedo ayudar ¡Toma, te la tiro al río! Sí, al río te vas a tirar tú ¡Qué pereza! ¿Tú el pavo este no se alcanza? Ah, toma por culo, estaba un hit Hola, Adri A ver, ¿dónde vamos? Buenas tardes Vamos al medio Ya no hay nadie, ¿no? Ya hemos ganado No sé, pero esto está ganado desde que hemos empezado a jugar ¡Hostia puta! Me... He roto un nenufa de esto y me he pegado una hostia que flipa Oye, después de la Final Fight, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos 1v1, ¿no? Todo épico, todo... Todo... MCSG MCSGera, ¿no? En plan de que te da un hit... Ya ves El otro y ya estás ahí con la ganita dando por culo Ya ves Me vestí en medio Toma, toma unos pantalones Sí, dame unos pantalones Eh... Hostia, te he dado con una ancha que tiene en inventario ¡Un tío! No, si ya te he dado en menos dos y medio, ¿eh? Hostia, me acaba de pegar... ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Si tiene tu pechera ¿Lo he tirado? ¿Lo he tirado al lío? Adri, no... No he hecho... No he hecho lío a los dos, ¿lo sabes, no? ¿Es que estás solo? Yo sí, mátalo ¡Oh, oh! He hecho un 360 No, no lo visto Bueno, a ver, si lo he visto, pero no me he fijado O sea, la cámara estaba ahí, justa, pero no... No te entiendes, ¿no? Sí, sí Eh, ISG Sí Eh, ISG Sí Eh... Eh... ESG ¡Oh! ¿Me has pegado un hit con la mano? Sí, eh ¡Qué hacker! Eh, no puedo... Vale Tú... Desde mi perspectiva has sido todo falso O sea, has sido todo dirty Ya veis ¿Quieres un casco? Sí Nunca la viene ¿No más o no? Ahora Tío, no hay gente ¿Qué... qué pusis? Mira, mira el rango, mira el rango ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Me mata, fucas! ¿Te mata? No, Adri, que estoy a tres Y ya un medio corazón ¿En serio a medio? No Te tengo ¿Y ahora? A dos y medio Tío Tío Tengo que ir a la misma correnta Te dejo, me voy a hacer flecha No, 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 pero... Tío, otra vez el día doy en medio, que fueron... Eh, pues... ¡Ahí va! ¿Qué pasa? Nada ¿Vas todo chetao? No sé No, Adrián Dime que va... Porfa Dime que... Pobre... Ah, vale Pobrecillo... Ah, pero si no sabes jugar ¿Pero qué hacen? ¿Qué me han hecho todo el rato? Eh... Marky, estaba a dos corazones por tu espada Ey, yo muero también, eh No, 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 no Mira mi puta cabeza que parece que tengo ahí ¡Oh, chaval! ¡Qué triste se tiene dado! ¡Qué guapo! Ha quedado Bueno, chale, espero que haya gustado la partida Eh... Adrián ha muerto porque es malo Eh... No sé que le ha pasado, pero... Ha muerto ¿Te has cansado de buscar hoteles por internet? Ese, efectivamente ¿Has visto alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 750 páginas web ¿Hotel?